...puede pasar y que yo no voy a tener nada contigo. ¿Y quién diablos te has creído tú para despreciarme? Yo con solo mover un dedo puedo hacer que estés de patitas en la calle o en la cárcel. ¿Sí? Porque te puedo acusar de acoso, te puedo acusar de violación, si me da la gana. ¿Sabes quién soy yo? Por supuesto que sí, claro. Y más, si se nota que sabes cómo seducir un hombre. Así que por favor, recoge tus cosas y vete. Mira, a mí nadie me vota y menos un empleado como tú, Miriam. Mira, yo no voy a estar complaciendo los caprichos de una hijita de papá. Así que, Rafaela, recoge tus cosas y te vas, por favor. A mí nadie me da órdenes, idiota. Yo soy Rafaela Ferrari. Bueno, está bien, señorita. Ya que usted ya ha invadido la propiedad privada, entonces queda otra alternativa. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Caramba, ni más que haces! Estoy haciendo lo que debo hacer, Rafaela. Miguel Ángel, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas. Rafaela, vámonos. Oye, Miguel Ángel. Miguel Ángel, escúchame, escúchame. Lo siento, Rafaela. ¡Miguel Ángel! ¡Ábreme la puerta, cretino! Miguel Ángel, abre o te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Miguel Ángel, escúchame, ábreme la puerta. ¿Qué? Miguel Ángel. ¡Ah! Miguel Ángel, no te puedes pasar de una tirada. ¡Ábreme! No me digas que te vas a arrepentir. ¡Ay, mira! ¿Y si alguien llega acá y si no nos encuentran? ¿Si la señora Susana va a cenar y la señora Laura se despierta? ¿Quieres ver el espíritu y la señora Victoria, sí o no? Sí. Pero, entonces pierde el miedo y concéntrate. Ven acá. Más acá, ven. ¿Ves algo? No, no veo nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, no sombra! ¡Ay! ¡Es el reflejo del cabello pelirrojo de la señora Victoria! ¡Es ella, Carmen! ¡Es ella! ¡Oh, Dios mío santo! ¡Oh! Antonio, 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 Antonio! ¡No! ¡Antonia! ¿Antonia eres tú? ¡Antonia! Antonia, por Dios, por lo que más quieras, no te juegues así. Antonia. Antonia, por favor. Por tu culpa. ¿Ves? ¿Antonio? ¡Estaña! ¡Estaña! Buenos días. Buenos días. ¿Qué me pasó? Eso tienes que explicármelo tú a mí. Yo iba a traer el biberón de Valentina cuando de repente pasé por aquí y te vi desmayada en el piso. ¿Otra vez tuviste visiones? No. No. Esta vez no fueron visiones. Esta vez me habló. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Antonia? ¿No me crees? Te estoy diciendo la verdad. Claro que te creo, pero lo que pasa es que me queda la duda de que lo que ves sea real, Sole, ¿no? ¿Qué? ¿Estás tratando de decir que estoy loca? No. A lo que me refiero es que a lo mejor de veras hay alguien detrás de todo esto. Tenemos que averiguar quién o quiénes están dando estos sustos, Sole, y por qué. Bueno, lo que sea, Antonia. Si es que hay alguien detrás de todo esto, como tú dices, o no sé, si a lo mejor soy yo la que estoy teniendo alucinaciones, pues me tengo que ir. Me tengo que ir lo más rápido posible. Tengo que dejar a Gonzalo. Es evidente que hay personas que no me quieren cerca de él. Ojalá que nadie me haya visto desmayada. No, no, no. Solamente yo. ¿Qué estás pensando? Acelerar las cosas. Tengo que hablar con Gonzalo lo más rápido posible. Sufía, ya basta. No me parece gracioso. El imbécil me dejó tirada en el pasadizo. Errota interior. ¡Ay, Rafaela! ¡Qué golpe para tu orgullo! Espero que ahora sí desistas y te la dejes de dar de conquistadora. Total, un fracaso en tu larga lista de conquistas no es para desesperarse. Ahora con más razón lo voy a conquistar. Esta es una cuestión personal entre Soledad y yo. Y lo voy a ganar. Toda la lencería final de Rafael a Ferrar y tirada por el pasadizo. Es sensacional. Es demasiado. Bueno, pero fue una falta de respeto de Rafael. Haberse metido así en mi departamento. Sabes que a mí no me gustan esas cosas. Es más, tenía ganas de haber llamado a la policía para que se la llevara en presa y pasar una pena. No, por favor. Imagínate los titulares del día siguiente. Joven empresario bota de su departamento a hermosa mujer en ropa interior. No, tu reputación se vería seriamente afectada. O lo que es peor, la gente creería que eres del otro equipo. Equipo al que yo te recibiría con los brazos abiertos. No, pero sé que ese tiene cojeos. Ya, ya, picuña. Deja de estar bondándote, ¿sí? No me burla, de verdad. Debes cuidar tu reputación. Permiso, chiquita lindo. Te traigo los nuevos informes para que firmes. Ya déjalo por ahí, ¿quieres? Ok. ¿Y qué novedades? Te veo muy bien, Miguel Ángel. Oye, ¿qué? ¿Qué es eso de Miguel Ángel? ¿Qué confianza son esas? Y nana. Ya, ya, no te preocupes. Dejala, aquí está. No hay problema. No me molesta. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo que pasa es que antes era el señor Lilares, porque era el dueño, pues. Pero ahora que está en el llano, es así, simplemente Miguel Ángel. ¿No es cierto, Miki? Miki. Miki. Pero bueno, cuéntame algo, pues. ¿Cómo van las conquistas? ¿Qué dicen esas pobres chicas que suelen caer rendidas a tus pies? ¿Ha caído alguna últimamente? ¿Anoche, por ejemplo? Ya déjalo en paz, Benito. No, no te preocupes. Fico, si Delicia quiere enterarse, pues yo se lo voy a contar. Sí. Ay, Delicia, mira. Anoche pasé la noche más maravillosa de mi vida. He dormido como un bebé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y solo? No, Delicia, jamás duermo solo. Siempre duermo acompañado por decenas y decenas de mujeres. Y tú también tienes un lugar muy especial en esos sueños. Chao, Beli. Chao, Beli. Toma. Sí, que te lavaba. Ajá. Naranja, Natalio. Naranja, falsa alarma. No solo estoy bien, sino que estoy mejor que antes, compadre. O sea, que funcionaste con la chata. ¿O qué? Te levantaste a otra flaca. A esa mamita que se baja en la esquina del ejército con Saraverri. Esa que te hace ojitos. Qué flaca, ni qué nada, compadre. Yo soy con Charo, con mi mujer. Así que no hay amarre. Tú sí que eres Gil, machito. Eres un perfecto Gilberto, por mi madre. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué te pones así, ah? Que con la mujer no hay problema. Lo importante es con las otras. ¿Qué cosa? Eso. Mientras no pruebes que funcione con la chata, el amarre está haciendo su chamba a la perfección. Cuidado porque le sale bien con la mujer. Eso sí que está bueno. Sí, cómo lo oye, jirafita linda. El bombón estuvo coqueteando conmigo. Yo te dije, tarde o temprano se va a morir por mí. Dicho y hecho. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora estoy pensando en otro y él está interesado en Rafaela, ¿no? Ay, estás segura, Delicia, pero nada hace indicar que el señor Miguel Ángel y ella, tú sabes. Claro que sí, lo que pasa es que los hombres son así y no los conoceré yo.